Vivir es en esta época tan peligroso como naufragar en una isla llena de demonios caníbales. Sin poder relajar la guardia, siempre a la defensiva, cualquier circunstancia de la vida puede convertirse fácilmente en una fuente de dificultades. Y todo encuentro personal puede llevarnos por mal camino. No obstante, una cosa es cierta. Solo un maestro espiritual auténtico está en condición de darnos consejos válidos. No lo olvidemos. Como la mente se deja engañar fácilmente por las percepciones erróneas de los fenómenos físicos y enmarañar por las palabras vanas, ¿No sería mejor retirarse a un lugar solitario para meditar? Esta es, en todo caso, la mejor manera de desarrollar amor y compasión hacia todos los seres. Practicando de este modo, día tras día, sin interrupción, desarrollaremos la capacidad de actuar con la inagotable compasión de un bodhichava. Es de capital importancia meditar en la bodhichitta con todo nuestro ser hasta que las actividades de este mundo muestren un día, con toda su crudeza, lo que realmente son, revelando su carácter frustrante e irrisorio. Entonces nos sentiremos conmocionados y entristecidos por la miserable condición de los seres en esta era oscura y surgirá en nosotros la fuerte determinación de liberarnos del sansara. Sin estas toma de conciencia y auténtica resolución, la práctica del Dharma será frágil, sus progresos inciertos, y no podremos desarrollar totalmente las cualidades y logros del Mahayana. Pero si arraiga en nosotros la genuina determinación de liberarnos del sansara, no hay duda que a partir de ese momento las cualidades crecerán. Aún no ha llegado el momento de dejar transparentar nuestras cualidades, ni tampoco es oportuno aconsejar a los demás esperando que mejoren. Esto solo servirá para irritarlos. Por contra, ha llegado el momento de reconocer nuestros propios defectos y corregirlos. Vivimos en una época en la que la mayoría de las personas tienen la mente algo trastornada. Raramente actúan o hablan conforme a lo que piensan. Son caprichosas y cambiantes. Personas y acontecimientos cambian tan rápidamente que es imposible fiarse de alguien o de algo. De hecho, a excepción de un maestro espiritual cualificado, nadie puede ayudarnos de una manera constante y con discernimiento. En el pasado, todos respetaban a quienes tomaban los votos monásticos, vestían los hábitos, el glorioso emblema de las enseñanzas del Buda, y practicaban el Dharma correctamente. No les faltaba aprobación, respeto ni el sostén de todos. Pero los que hoy en día hacen eso mismo, son tratados como excéntricos que solo buscan llamar la atención. Si de corazón haces algo útil por otras personas, sospecharán que tratas de abusar de ellas. Si hablas francamente y sin ambajes, seguramente tocarás sus puntos sensibles y se sentirán heridos. Será mejor que guardes silencio y disimules tu verdadera valía, como brasas encendidas bajo las cenizas. Mientras nos arrastren a todo tipo de empresas, nunca saldremos de la confusión. Por eso es esencial alejarse de las distracciones mundanas. No existe mejor entorno para vivir y morir que una cueva recóndita en un valle alejado, donde uno no encuentra más que pájaros y animales salvajes. En dicho entorno, el apego y el odio se desvanecerán de nuestra mente y en su lugar crecerán el amor y la compasión. Nada nos distraerá de la meditación y progresaremos sin trabas. Dice el proverbio, la boca es la puerta del demonio. Las palabras escapan fácilmente de nuestros labios, pero pueden acarrear serias e imprevisibles consecuencias. En general, las discusiones habituales son principalmente la expresión del apego y la animadversión. Si uno habla demasiado, no se granjeará sino contrariedades y terminará como un loro encerrado en su jaula. Reduzcamos pues el parloteo a lo mínimo imprescindible. Es ella la que, engendrando constantemente los cinco venenos, el apego, el odio, la ignorancia, el orgullo y la envidia, es la responsable de la confusión que prevalece en las tres esferas de la existencia. En vez de dejar que el mono fastidioso de la mente abuse de nosotros a su antojo, deberíamos escudriñar nuestros propios defectos y, tan pronto como surja un pensamiento negativo, aplicar el antídoto apropiado. Para combatir el apego, cultivemos el actuar con desinterés. Para remediar la ira y el odio, cultivemos la paciencia y la bondad. Para disipar la ignorancia, reflexionemos en cómo la cadena de los doce vínculos interdependientes perpetúan el ciclo de las existencias. El punto central de la práctica espiritual es adiestrar la propia mente. Por eso se dice, la meta del ascetismo es adiestrar la mente. Aparte de esto, ¿qué bien reporta el ascetismo? Debemos verificar constantemente si nuestros pensamientos van en el sentido del Dharma o si están teñidos por las emociones negativas. Si la mente es disciplinada y plenamente consciente, el cuerpo y la palabra la obedecerán naturalmente. Este dominio propio es el mejor de los maestros espirituales, el maestro interior. El Dharma es algo que debemos aplicar en todo momento, sino ¿de qué sirve? Un yogui oculto es un practicante que no participa de las aspiraciones comunes de los hombres y no se involucra en ninguna actividad mundana. No busca ni gloria ni discípulos. Arde con un irresistible anhelo por la práctica espiritual y ha aprendido la raíz del Dharma, la determinación de liberarse del Sansara. Escuchando estas palabras, muchos se dirán, si renuncio a todas las actividades mundanas ahora, ¿qué será de mí? ¿Dónde encontraré alimento y vestido? Pero tales vacilaciones e inquietudes son injustificadas. Si las toleras, dominarán el resto de tu vida, enmarañándote cada día más en la red del Sansara. Mientras conserves tales hábitos mentales, sufrirás. Hasta que, harto de la vida corriente, no te contentes con lo que tienes. No serás un buen practicante del Dharma. Generalmente, consideramos amigos a quienes son amables con nosotros y enemigos a los que se interponen en nuestro camino. Pero tales juicios deben tomarse con cautela. Los que ahora son amigos, pueden fácilmente convertirse mañana en enemigos y viceversa. Nada hay que permanezca siempre igual. Nada es definitivo. Las ocupaciones corrientes de la vida cotidiana no dejarán al final más huella que la de un dibujo pintado con el dedo sobre la superficie del agua. Por más que uno se esfuerce hasta la extenuación para lograr el éxito y la felicidad en esta vida, todo será en vano. ¿Qué puede llevarse uno más allá del umbral de la muerte? Si uno emprende algún proyecto, le asaltan los recuerdos de acontecimientos pasados y la preocupación de las incógnitas del futuro, perdiendo así toda conciencia clara de la situación presente. No es así como uno puede liberarse de las ataduras de las emociones. En cualquier caso, en toda una vida, no hay suficiente tiempo para llevar a cabo ni siquiera la mitad de nuestros planes e ideas. Reconociendo la futilidad de todo ello, hartos de las actividades mundanas, ¿no deberíamos concentrarnos en nuestra práctica del Dharma? Nadie ha conseguido jamás escapar a la muerte. Hasta el mismo Buda Sakyamuni, el Iluminado, dotado de las 30 marcas mayores y las 80 menores, abandonó su cuerpo para que los seres recordaran la impermanencia. Brahma, Indra y demás seres celestes que viven en los estados del Sansara más elevados deben finalmente morir y renacer en los reinos inferiores por no haber erradicado sus emociones oscurecedoras. ¿Qué decir de nosotros, con nuestro cuerpo frágil, encorvado bajo el peso de tantas imperfecciones? Si estamos imbuidos de nuestra superioridad y no soportamos la menor contrariedad, nunca llegaremos a ser verdaderos practicantes. Durante innumerables vidas, hemos ansiado la propia felicidad, preocupados exclusivamente por nuestro bienestar, nuestro éxito, nuestra familia y amigos. Pero ha llegado el momento de preocuparnos por la felicidad de los demás. Nuestras alegrías y pesares actuales son el fruto de las semillas que hemos plantado en el pasado. De nada sirve alimentar esperanzas y temores, despreciables comparados con el bienestar de la infinidad de seres. Considera las situaciones dolorosas como un recordatorio de las imperfecciones del sansara. Recibelas como una incitación a la práctica y una ocasión para tomar sobre ti mismo el sufrimiento ajeno. Utiliza también la felicidad en tu camino hacia el despertar. Ello te permitirá renovar tus fuerzas y desarrollar el altruismo. Afinando al máximo esta forma de pensar te sentirás embargado por la tristeza y el hastío pero también surgirá la determinación. Tristeza al ver la condición de los seres y la incapacidad para ayudarles. Hastío ante el pensamiento de seguir dando vueltas en este círculo vicioso. Y coraje para hacer algo al respecto practicando el Dharma. Todas las alegrías, todos los placeres en que nos complacemos no podrán durar indefinidamente. Por tanto, no te apegues. Atravesamos en esta existencia por toda clase de dificultades, enfermedades y numerosos obstáculos. La mejor forma de superarlos es reconociendo en ellos la verdad de las enseñanzas. Cada una de las experiencias, el dolor, el placer o la satisfacción son el resultado de las acciones en vidas anteriores. Si ahora gozamos de buena salud, fama o riqueza es porque las acciones realizadas en el pasado fueron positivas. Si nos aquejan las enfermedades, los obstáculos y las circunstancias adversas es porque cometimos acciones negativas. Pero, cualesquiera sean las circunstancias en que nos encontremos, podemos purificar nuestra mente. Si estamos apenados, deseemos de todo corazón que nuestro sufrimiento sirva de sustituto al sufrimiento de los seres, que su dolor se agote para siempre y que nunca más tengan que afrontar esa experiencia. Cuanto más sufras, más puedes practicar el tomar sobre ti el sufrimiento de todos los seres. Si las dificultades nos estimulan a la práctica del Dharma, son entonces aliados en lugar de trabas. El modo en que Yesun Milarepa convirtió los dolores y sacrificios que tuvo que soportar en el camino del despertar, ilustra esto a la perfección. Como él, ¿no debiéramos nosotros abandonar todo interés por la felicidad y comodidades de esta vida y utilizar las dificultades que se nos presenten como sustento de nuestra práctica? Para llegar a ser rico y poderoso, tienes que adular a gente importante. Esperando obtener lo que ansías, sonríes con zalamería e hipocresía. Tan pronto como ingresas al mundo del poder y la opulencia, tu mente se llena de angustias, preocupado constantemente por el pasado, el presente y el futuro. A fin de cuentas, por importantes y adinerados que lleguemos a ser, nada nos parece suficiente. Nunca nos sentimos satisfechos con lo que tenemos. Como dice el refrán, la ambición es como un perro hambriento. Si pudiéramos degustar la ambrosía de los dioses, anhelaríamos algo aún más delicioso. Si pudiéramos vestir sus elegantes trajes, querríamos algo aún más refinado. Por eso, no derroches inútilmente tu energía, como un niño corriendo en busca del origen de un arco iris. Los objetivos corrientes son completamente fútiles. Desarrolla la convicción de que la única meta valiosa en la vida es practicar el Dharma para ayudar a todos los seres. El punto esencial del Dharma es de ligarse de expectativas y temores respecto a los placeres y pesares de esta vida. Viviendo aislado en lugares retirados, satisfecho con lo que tienes, estás a salvo del tormento de los deseos y las necesidades. El practicar se vuelve fácil, sin muchos obstáculos, distracciones o conflictos. Si, por otra parte, pasas toda tu vida tratando de alcanzar metas mundanas, serás... eso será como tratar de pescar en el lecho de un río seco. Comprende esto con claridad y toma la firme decisión de no permitir que tu vida siga un curso tan vano. Si no has practicado el Dharma, habrá al menos una cosa de la que no necesitas preocuparte, la pérdida del sanzara que tanto quieres, ya que no hay riesgo alguno de que lo dejes de lado. Estás en él ahora y lo estarás por muchas vidas más, como una abeja atrapada en un frasco, volando a veces hacia arriba y otras hacia abajo, sin nunca lograr escapar. Al fin y al cabo, no hay tanta diferencia entre vivir 100 años o solo algunos más, si todo lo que vas a hacer es desperdiciar tu tiempo. Por contra, aunque hayas malgastado tu vida desde que empieces a practicar el Dharma, cada instante de cada día tendrá un valor inestimable. Podrás estar con tu maestro, recibir sus instrucciones y practicarlas de corazón hasta el día de tu muerte. Entonces, sabrás claramente que no hay nada más valioso que el Dharma. Y que practicarlo para perfeccionarte es la mejor inversión para esta vida y todas las vidas por venir. Tu vida habrá sido significativa e incluso si un rayo te fulminara en este instante, no tendrás de qué lamentarte. Cuando finalmente llegue la muerte, consciente de cuán importante es realmente el mundo fenoménico y de cuánto se parece a un sueño, la recibirás dándole tu bienvenida como si de un viejo amigo se tratase. Como dijo el inigualable Gampopa, en el momento de la muerte, el mejor practicante, agotadas todas las tendencias sansáricas, se fundirá con la gran luminosidad. El practicante intermedio no tendrá miedo ya que confía en que renacerá en una tierra de Buda. El practicante inferior, al haber practicado un poco el Dharma, al menos no tendrá pesar porque sabe que está a salvo de renacer en los reinos inferiores. Por muy apegados que estemos a las cosas de esta vida, no hay forma de retenerlas. La juventud, con todos sus placeres, pasa rápidamente y el vivir hasta los 100 años sin una práctica espiritual sólo servirá para prolongar el sufrimiento de la vejez. Mientras tu mente permanezca contaminada por las ocho preocupaciones mundanas, no esperes que el estudio, la reflexión y la meditación te conduzcan a la liberación. Las metas mundanas carecen de finalidad y valor. Si por el contrario, practicas con la idea de alcanzar el despertar para beneficiar a todos los seres, aspiras a la más noble y valiosa de todas las metas, la bodhichitta, la esencia de todos los caminos, el único dharma que los consigue todos. Hay un tiempo para cada cosa. Los granjeros saben si es el momento oportuno de arar, sembrar y cosechar y no dejan de hacer cualquiera de estas tareas si son necesarias. Ahora que estás en plena posesión de tus facultades, has conocido a un maestro y recibido sus instrucciones, ¿dejarás sin cultivar el campo de la liberación? La mayoría de las personas hace planes pensando en el futuro, pero el futuro que proyectan se extiende solamente a los pocos años que le resta por vivir. dan pruebas de una visión muy limitada de su destino. Tenemos un muy largo camino por recorrer en todas nuestras vidas futuras y la muerte es simplemente un umbral a franquear. Lo hemos de cruzar solos, ayudados solo por la fe en el maestro y las tres joyas y la confianza en la práctica espiritual. Los parientes, los amigos, el poder, la riqueza y todo aquello en lo que tenemos costumbre de apoyarnos no estarán ahí. Así que, si desperdicias tu vida ahora realizando interminables tareas menores, en el momento de la muerte llorarás angustiado, como el ladrón que acaba de ser encarcelado y se pregunta cuál será su suerte. Como decía Yesun Milarepa al cazador Shirawa Gonpo Dorje, tener las condiciones favorables y libertades del nacimiento humano se considera generalmente un don precioso, pero, viéndote a ti, no veo nada de eso. Una persona puede encontrar que no tiene que comer ni que vestir ni dónde habitar, pero, si cultiva una fe inquebrantable en su maestro y las tres joyas, vivirá y morirá con el corazón lleno de confianza y alegría. Así termina esta primera parte que se inscribe en el marco de las cuatro nobles verdades, la enseñanza dada por el Buda en su primer giro a la rueda del Dharma. Corresponde al primero de los tres vehículos, el jina yana o pequeño vehículo. Al señalar las imperfecciones del sansara, nos exhorta a combatir la negatividad de esta edad oscura y a tener la determinación de liberarnos del ciclo de las existencias. Este sentimiento de renuncia es el fundamento de toda práctica del Dharma. La segunda parte va a exponernos lo que constituye el antídoto contra el sansara, la visión, la meditación y la acción del Mahayana o gran vehículo.